¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, muchas gracias. Por favor, los homenajeados somos nosotros que estés acá. Ya te vamos a hacer muchas preguntas. Pero tenemos una presentación. Ay, no sé. Lurocar, por favor. Me dieron este... Nos dice así. Bueno, el científico Gonzalo Moratorio es investigador en virología molecular del Instituto Pasteur de Montevideo. Decidió que quería ser científico cuando vio la película Epidemia protagonizada por Dustin Hoffman y René Russo. Ya con 13 años, sus amigos del colegio lo bautizaron Donatello, el integrante científico de las Tortugas Ninja. Todo indica que no se equivocó para nada en este camino, porque varias décadas después, la revista Nature lo destacó como uno de los 10 científicos más importantes del mundo en plena pandemia en el 2020. Y lo recibimos de nuevo con este aporte. ¡Bravo! ¡Y es nuestro, es uruguayo! ¡Donatello! Y era eso, lo conté hace tiempo. Era chico y, bueno, la idea de ir a investigar o de ser inventor en las Tortugas Ninja, si te acordás de Donatello, que tenía la cosa violeta, ¿no? Era como el inventor y, bueno... Pero qué tan es real de que la película te... No, yo creo que hubo un clic. O sea, viste que cuando vos te acordás de eventos o cosas que te marcan y yo dije, bueno, quiero aprender de esto, quiero estudiar esto en esa película. Creo que es del 95, no sé si lo dijiste. O sea que imagínate, hace ya muchísimo tiempo. Igual a la realidad fue aquella película con respecto a lo que vivimos en la pandemia. Y lo que vivimos fue muy bravo, ¿no? Pero además lo que vivimos fue una suerte como de otra ventana para mostrar lo que se podía hacer o cómo se podía contribuir, porque cuando yo estaba en el Instituto Pasteur de París, en el Departamento de Virología, haciendo mi postdoctorado, entre el 2012 y el 2018 hubo un brote muy importante en África, en Sierra Leona, precisamente, de Ébola. Y ahí dejaban a virólogos del Instituto Pasteur de París ir a territorio África y ayudar mediante el desarrollo, por ejemplo, de diagnósticos, de analizar los genomas de este virus, de entender qué estaba pasando. Y yo, por supuesto, apliqué para ir. Pero necesitaba el ok de quién era mi jefe en el laboratorio. Y le fui a decir, mirá, me quiero ir. Y me dijo, no, no podés porque tenemos que terminar esto. Y siempre me quedó como esa espina de intentar ir a ayudar en un evento así. La vida te dio otra oportunidad. Y sí, ojalá no nos hubiese dado. No, pero para, Gonzalo, ¿cómo fue, si volvemos unos años atrás y el arranque de la pandemia con ese viernes de marzo letal, ¿cómo fue el primer contacto cuando por primera vez te contactan y te cuentan lo que estaba pasando? Fue directamente porque empiezo a llamar yo a mis colegas, por suerte, mi equipo de investigación es un equipo muy, muy conectado con el mundo, que tiene colaboraciones con laboratorios y centros de investigación de los más importantes del mundo, sea en Norteamérica o en Europa, inclusive ahora en Asia, y empezar a ver la realidad. El virus no había llegado ni siquiera a Italia, a España. Y bueno, en ese momento decidimos hacer algo. Y ese viernes mismo fue que en el laboratorio nosotros ya teníamos en nuestro freezer 3.000 pruebas diagnósticas de PCR cuando no existían ni siquiera prácticamente las PCRs en el mundo para esto. O sea, estaban 3 jugadas, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento el ministerio tenía 100 pruebas que le había mandado a la Organización Mundial de la Salud. Nosotros ya lo habíamos podido lograr. Y ahora lo que necesitábamos era el convencimiento de un montón de actores para dejar salir a la cancha eso, expandirlo, reproducirlo en todo, la salud pública en Uruguay, los hospitales públicos, y eso fue lo que hicimos. O sea, nosotros hasta el día de hoy seguimos haciendo vigilancia. O sea, hasta el día de hoy sabemos qué es lo que está circulando el SARS-CoV-2. Somos el laboratorio que lo ha venido haciendo, principalmente en el Uruguay, entre el Instituto Pastel y la Universidad de la República. ¿Y qué fue lo más desafiante? Lo más desafiante posiblemente fue manejar la incertidumbre, manejar el no saber qué va a pasar, el no entender cuán virulento era, cuál era la peligrosidad, qué fácil era contagiarse. Y en ese momento prácticamente dormir en el laboratorio con todo un equipo de gente muy joven, dejando mi casa, dejando todo. Además, mi pareja, Nati, que aprovecho para mandarle un beso, es médica nefróloga, o sea que ella estaba también en una línea de fuego mucho más cercana, porque el virus además impactó muy fuertemente la población de pacientes que tenían que utilizar diálisis o con problemas renales. Y esos fueron los pacientes que más fallecieron, lamentablemente. O sea que te imaginás, casa era un cúmulo de ropa así al lado de la puerta cada vez que llegábamos los dos y a intentar dormir un poco y al otro día volver a empezar. ¿Qué desafío, Emoji? ¿Qué desafío? Cambiando de tema. Claro, porque uno ve todo su trabajo, ¿no? La seriedad que lleva, ¿no? ¿Qué es? Y algo tan diferente a jugar. Total. Hay dos caminos, dos caminos para mí. El fácil, que es el dejarse marcar por los estereotipos y lo que hay que hacer y demás. Y el otro, y es decir, yo en lo que hago intento ser o poner la mejor versión y ser lo mejor que pueda y sé la ciencia, las ideas, los proyectos y la seriedad que implico ahí. Pero también hay una persona, también hay que divertirse porque todo lo demás, como lo puse en algunas redes, la vida sola se encarga de presentarte y hay que humanizar la ciencia, hay que humanizar todas las actividades. ¿No lo dudaste? Sí, lo dudé. ¿Cómo te convencieron? Sí, sí, lo dudé. Esa es una muy buena pregunta. Ale y Gustavo, muy hábiles, muy hábiles. Yo en primera instancia dije que no porque, imagínate, había que cantar, mirá lo que está vos. Bailar. Pero bueno. Pero abajo de una máscara. Abajo de una máscara. Y de eso podemos hablar también. Me pidieron entonces para venir y tomar un café en el Instituto Paster, en la cantina del Instituto Paster. Le dije que sí, ¿cómo le voy a negar? Entonces llegaron los dos y qué raro, dos productores y que se vengan hasta acá, hasta Malvin, Norte, ¿no? Nos pusimos a tomar un café y yo la veo difícil, ya les dije, ¿no? Y entonces me preguntan, creo que fueron entre ellos dos, me preguntan, ¿tenés hijos? Le digo no. Sobrino. Le digo, si tengo dos sobrinas y aprovecho también porque cuando me sacan la máscara tengo ahijadas como Bianquita, como Isabela, Miranda, que no les mandé un beso y se los mandó. Y no les gusta el programa. Digo, dejáme ver. Hablo con mis hermanos, somos tres varones nosotros. Yo soy el mayor. Y le encantaba. Le encantaba por el tema de los macacos, de los disfraces, la música. Entonces me dicen, ¿te imaginas salir de ahí y que tu sobrina de tres, cuatro años esté mirando eso y vos con ella? Y ahí le dije, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Y las repercusiones? ¿Por qué te sacaste la máscara? Y creo que fue muy positiva. Al menos me gustó mucho la audiencia de Twitter, por ejemplo, que es la red que yo manejo de forma abierta. Las otras redes las tengo cerradas para opinar, para discutir. Creo que hay una audiencia muy grande que entendió que esto es diversión, que es mirar la parte humana. Y fue 99%. Y siempre va a haber alguno que va a venir a decir algo. Más en Twitter. Y que siga hablando, claro, que es la cloaca. Y los compañeros de trabajo. Y el secretismo, porque no sabía nada. Nada, nada. La verdad que, es más, hay amigos míos que creían que esto es una parte que solo la persona está en el momento. Y no, la persona no solo graba las canciones, la persona actúa absolutamente todo el tiempo. Baila, canta y los compañeros de trabajo en general muy bien. Por supuesto que siempre hay alguno que, mira, me encantaría contar una anécdota que no la puedo contar hoy. ¿Por qué? Pero prometo que no puedo. Entendeme que no puedo. Por la dinámica del programa mismo. Si no, la contaría. Que es buenísima. Y espero poder contarla pronto. Porque si no estoy deschavando algo, ¿no? Ah, ok. Es buenísima. Y siempre va a haber alguno que te diga, bah, ¿cómo te prestaste? Sí, ¿cómo te prestaste? Pero mirá, vos conoces, Gonzalo es científico, la profesionalidad que hace y también la parte humana. Y eso es importante. Y si queremos además transmitir, y en niños, en niñas, chicos, que la ciencia tiene que estar presente. O que distintas profesiones, como lo dije ahí, hasta en la sopa, esa es la manera de acercarnos, ¿no? ¿Qué pensaste cuando pusieron ese traje de moji por primera vez? ¿El dibujo te lo llevaron ese día? Cuando me pusieron el traje... El traje de lentejuelas, ya, todo de brillo, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Bueno, el... Aparte, alguien que no tiene ningún vínculo con el mundo del arte. El director de Pasteur, ayer me agarró, yo estaba, también estuve en el exterior y demás este tiempo, y me dijo, con ese traje de lentejuelas, a Carlito Perciabale con un solo paso. Me dijo Batani, así que ya le mando un beso a Batani. Qué maravilla. Y con el traje lo que me pasó fue que, increíblemente, cuando yo acepté, estaba bien, porque esto fue hace tiempo, pero tuve un accidente haciendo deporte, y perdí un poco de movilidad en uno de los pies. Y pensé que era algo netamente muscular, inflamatorio, y eso siguió pasando el tiempo, al punto que, entre que tuve que grabar las canciones y bailar, tuvo lugar una intervención quirúrgica, precisamente una neurocirugía, en la columna, en la parte más baja de la columna, porque claramente un disco había explotado, literalmente, y empujaba las terminales nerviosas, haciendo que el pie izquierdo, que los dedos... O sea que estuve internado, me operaron, y después de un mes de esa operación, el traje se calza, se calza como, ¿no?, porque es grande, pero es muy liviano. Sí, pero ¿cómo bailaste? Y había... Es el escenario que te movía, te movía mucho, es impresionante, más meritorio. Así que con eso también le di para adelante, capaz que fue un poco inconsciente, pero siempre hablando con los médicos, o básicamente con una amiga que quiero mucho, una neurocirujana, y Diana Cabrera, que bueno, no le conté todo, pero me dio para adelante. ¿Cómo te hizo cantar Gonzalo? Es un crack, es un crack, todos sabemos el legado de canciones para no dormir a la siesta, el legado histórico de él, y uno cuando lo conoce se da cuenta... Es un motivador nato. Es un motivador nato, humanamente es una persona bárbara, así que el gusto de conocerlo y el gusto de animarme, como dije, con esta voz que históricamente siempre estuve en fonaudiólogo o demás, yo tengo que hablar mucho y me quedo muy ronco por las clases que doy, por las charlas, las conferencias, y bueno, es así. Tremendo. ¿Cómo fue la elección de las canciones? La elección, si no me equivoco, Ale, me mandó una lista de 6, 7 canciones, y de esas las elegí, y ahí elegí El Farolito, de Los Piojos, elegí Ranaway, de Los Pericos, elegí esta de Luis Miguel, porque bueno, hacía unos años había visto la serie y había que cantar. Es un temor. Es un temor, es un temor, es un temor. Y me está faltando una que es yendo a la casa de Damián. Esa era muy difícil, el cuarteto de Nos. Sí, pero te gustaba. Como uno se queda, sí, sí, me gustaba. Claro, vos ahí te sentías, por lo menos en la interpretación o en la letra, que estabas bien. La pusiste en el auto en tu casa, sí, para ir. Bueno, la manera era de mirarla en la canción con la lírica, ¿no? En Spotify y en el auto la iba. Y me hice una listita en la misma aplicación que tenía las cuatro canciones. Entonces yo iba, una tras otra, iba en el auto cantando. Y con el baile, la coreografía, ¿cómo te llevó? Bueno, me ayudaron un poco, pero hay mucho de eso que es lo que me venga a la cabeza en ese momento. Y lo lindo de estar adentro del macaco que se... La impunidad. La impunidad y también, por ejemplo, el que me diga que no tiene un fetiche con disfrazarse y pelearse con otro macaco, no le creo, es como una guerra de almohadones, ¿no? Cuando somos chicos. Claro. Las que se llevó Facundo Arana, que era camello. Yo no sabía a quién le estaba pegando, pero cuando estábamos por el patio le decían, está, camello. Y me daba. Ay, qué divertido. O sea que Facundo Arana comió. Y así con otros, detrás de lo que era la escenografía cuando estábamos por salir. Claro, yo sabía que con quién te estabas peleando. ¿Y cómo era la llegada al canal, la subida a la camioneta? La llegada al canal realmente lo hacen muy bien, la producción del carajo. A mí me mandaban un mensaje, tenía que ir hasta determinado lugar. En mi caso era siempre cerca del Estadio Centenario. Dejaba el auto, respondía al mensaje. Ahí me decían, bueno, ahora puedo decir, es esta camioneta negra, esta matrícula, foto, hay un candado, este es el código, abría la camioneta. Y ahí tenía el casco totalmente espejado. ¿El tema claustrofobia? No, no, el tema calor. Calor. Ay, claro. Porque mucho de esto fue momento... Claro, sí, tuvimos un verano intenso también. De mucho calor. Y largo. Y ahí llegabas al canal haciendo solo así. Y el secreto se lo contaste a tu mujer, seguro. Claro. Porque había que justificar. Había que justificar la ausencia. Había que justificar la ausencia. ¿Y lo pudiste compartir con nadie más o no? Sí, ni que hablar con mis hermanos. Parte de mi familia, porque la idea era juntar a mis sobrinas y ver el programa de familia. Entonces ellos sabían. Y también la producción, un gesto muy lindo, me pasó los días específicos que salían. Entonces había algunos días que yo podía estar, no podía estar. Y bueno, ahí lo iba haciendo. Buenísimo. Gonzalo, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Estás haciendo una investigación especial? Sí, sí, claro. Ahora estamos con un montón de proyectos y muy buenos. Tenemos un grupo de muchísima gente joven. Somos 12 personas, un montón de estudiantes de doctorado, de maestrías. El cual dirijo junto a la doctora Moreno. Tengo una gran amistad con ella también y muchos años de trabajo. Y hoy tenemos desafíos como, por ejemplo, llevar el poder, desarrollar capacidades nacionales para la generación de estrategias antivirales. Y digamos, ¿por qué el Uruguay no puede desarrollar sus propias vacunas? Como prueba de concepto. ¿Acompaña el presupuesto y el apoyo? Mucha imaginación acompaña, mucha creatividad. El atarla con alambre y el estar bien conectado. Y poco a poco, gracias a distintos llamados, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Investigación y Innovación, la ANI, estamos de a poco construyendo todo esto. Y otros proyectos que intentan tocar la temática de los virus transmitidos por mosquitos. Sabemos que hace poco tiempo en Paisandú leímos sobre casos de chikungunya. Por primera vez en el Uruguay es un virus que es parecido al dengue, pero te da un dolor muscular muy, muy grande, puede traer alguna complicación. Y bueno, tenemos que desarrollar los sistemas ahora para rápidamente monitorizarlo, detectarlo, ir y combatir el vector, pero al mismo tiempo estrategias antivirales o terapéuticas. Y en eso estamos. La última cortita, Gonzalo. ¿El COVID ya fue? El COVID está en un momento, desde hace un muy buen rato, de aprender a convivir. Ya convivimos, es otra la realidad de hoy, pero siempre hay que estar relativamente alerta. Digamos, hay una carrera armamentista entre los patógenos y el hospedero, ¿no? Durante miles y miles y miles de años los dos intentamos coevolucionar. El patógeno tiene la capacidad y los virus de evolucionar mucho más rápido que cualquier otro organismo viviente en la faz de la Tierra. Por lo tanto, él siempre va a estar adelante. Entonces, como un jugador de ajedrez, yo tengo que intentar anticiparme al próximo movimiento del patógeno, lo cual es muy difícil. ¿Qué quiere decir esto? Estamos tranquilos, hay que seguir viendo cómo estamos viviendo, cómo era la antigua normalidad, pero pendientes de cualquier nueva innovación que posiblemente tampoco puede venir por el lado del SARS-CoV-2. Hay otras pandemias más silenciosas, la resistencia antimicrobiana, por ejemplo, todas las infecciones que son de bacterias multiresistentes, los virus transmitidos por mosquitos, estamos en un mundo en donde todo esto está latente. Muy bien, Gonzalo. Gonzalo, un placer y un orgullo, la verdad. Se venimos con un fuerte aplauso, gracias. Saludos a la sobrina. Claro, sí. Y a las aijadas. Martina y Juan. ¿Nos vamos a la pausa? A la pausa, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!